Hace casas grandes, suelda, pone costanera, igual todo. Todos valemos lo mismo. Y eso es lo bonito, el respeto mucho es de las cosas que fomenta la amistad en las personas. Así que los felicitamos por eso. Gracias, tío. ¿Y ustedes qué tal? Pues aquí nos tocó ahora, dedicamos algunos minutos a saludar a las personas. Así que uno pueda conocer un poquito más acerca de la vida. Ah, qué bien, tío. No sé si ustedes asistan algún centro religioso. Bueno, yo sí voy a evangelio completo. Y ahí andamos. Ahora los muchachos son más como... Yo voy a la iglesia de vos de Jehová. Oh, mire. Sí. Pero qué bueno. A veces también darle tiempo a las cosas espirituales es bueno. Porque Jesús dijo que felices seríamos si también alimentamos los malditos. Es cierto. Sí, es. Y es otra parte de lo bonito que uno puede ir conociendo acerca de lo que dice la vida. Ah, sí. Y pues ahorita comentando con las personas, estamos ofreciendo cosas gratis de ellas. Con el objetivo de que uno pueda conocer las verdades que tiene. Y cómo es que estas pueden darnos la ayuda que tanto necesitamos a solucionar problemas, a vivir mejor. A la mejor incluso hasta quitarnos estrés. Es cierto. Porque normalmente a veces con tanta presión, a veces por ejemplo en las familias, en el mismo trabajo pudiera hacer cosas que pudieran afectarnos. Pero tener eso en mente, los principios que nos da la vida nos puede hacer muy felices. Ah, sí. Sí, nos puede ayudar mucho. Es cierto. Qué bueno, hermano. Y entonces por eso es que normalmente cada cierto tiempo pasamos por aquí. Ah, qué bueno. Con el objetivo de que las personas puedan ir conociendo más acerca de la vida. De hecho, no sé si alguna vez mis compañeros hayan mostrado este folleto. No, fíjate cómo no, nunca los hemos encontrado. Ah, sí. Sí. Pues el objetivo de este folleto tiene que ver a aprender verdades bíblicas que nos dan la oportunidad de ir conociendo más acerca de lo que dice Dios. Solo por ponerle un ejemplo. No. El primer tema, número uno. Dice cómo puede ayudarlo. La vida. Vamos para ir a la vida. Y normalmente a veces, dice el párrafo, que muchas veces nos enfrentamos a situaciones difíciles porque a veces preguntas nos hacemos sobre la vida, el sufrimiento, la muerte o el sufrimiento. Y conocer la respuesta a estas preguntas también le da sentido a nuestra vida. ¿De acuerdo? Porque con tantas diferentes creencias que uno llega a tener, escuchamos de aquí y escuchamos de allá y puede creer una confusión en nosotros acerca de sí, qué dice realmente lo que nos enseña la vida. De hecho, entre las preguntas que la Biblia responde, están estas. ¿Cómo empezó la vida? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué sufren las personas llenas? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Por qué hay tantas guerras y todo el mundo quiere la paz? ¿Qué será de nuestra vida? Todas, cada uno tiene una propia opinión sobre estas preguntas. Pero saber lo que enseña realmente la Biblia, tiene todavía más peso, porque la Biblia es el mejor libro, inspirado por Dios, para que respondamos a estas preguntas y nos den una respuesta satisfactoria. Es por eso que normalmente visitamos a todas las personas, para que no podamos ir conociéndonos acerca de ellas. Y pues la invitación queda en pie, por si se animan en algún momento a conocer un poquito más. Por lo general, a veces pasamos cada mes, ¿verdad? Por lo general, cada mes pasamos con el objetivo de conocerla. ¿Aquí van a vivir pronto? Sí, una familia, que la muchacha que está acá, ella es la que va a vivir pronto acá. Y pues nosotros solo venimos a trabajar en la casita. ¿Apoyando? ¿Pero trabajan por aquí? Venimos nosotros siempre apoyando a la familia. Acá estamos siempre, y acá estamos el siguiente mes que ustedes pasen, pues el consejo de la Biblia es muy bueno para nuestra vida. Es correcto. Y pues nuevamente los felicito por el buen trabajo que están haciendo y el equipo que hacen todos. Igual a ustedes también, qué bendición que andan enseñando lo que es la Biblia y cuál es el sentido de la vida y todo eso. Ahí téngalo presente y en otro momento tal vez nos podamos ayudar. Va hermano, con cuidado siempre. Que tenga bendición. Nos vemos. Nos vemos. Venga bien, con cuidado. Ya se pusieron la primera costanera aquí enfrente, ¿verdad tío? Tío, ya pusieron la primera costanera acá. A mi hija, gracias a Dios, esos muchachos son buenos. Ay, yo de que Chane, le cuento a Chane que doña Lencha habló ayer por video que ella quisiera que usted fuera a levantar su casita. Sí, lástima que nosotros no tenemos tiempo. No, porque yo con mucho gusto. Yo estaba contento, quería hacer la casa. Para mí es mejor va porque me queda cerca pero como aquí también hay mucho placer. Sí, así estaba diciendo ella. Yo quería que Chane fuera a hacer mi casa. solo con el trazo pudimos ir a apoyar pronto se la van a hacer yo sé que también hay muchachos buenos también para levantar casitas ah no, hay varios gracias a doña Lencha también, por si va a ver este video, les deseo bendiciones y que todo les salga bien solamente clámenle a Dios doña Lencha y ya veo que su casita va a estar terminada cien por cien a doña Lencha es mi amiga yo siempre le compro arroz con leche arroz con chocolate donde quiera que me mire si no cargo, te voy a dejar cuando tengaslo aquí siempre le gusta convenir la gente me encanta las arroz que vende arroz con leche, bien sabroso le da un buen toque, un buen sabor buen sabor así es Víctor no, porque bueno Chavo estábamos fechando otro proyecto más mira Víctor yo me admiro gracias a las personas a cada uno de ellos que están por ahí pues gracias que han estado apoyando a doña Madeline y doña Madeline está muy contenta como pueden ver todo ahí está muy contenta jalando tierra rellenando adentro todo pues lo que se ve que dice oye que lo está pasando allá pues sé que no cualquiera soportaría estos casos que ya le digan bueno salgase o algo y gracias a Dios pronto va a tener su casa y va a poder vivir en su casita propia si lo bueno es que como dice doña Madeline de que aunque no haya luz pero aunque haya casa donde vivir ya no pagar renta ya estar uno ya lo propio se va a quitar una gran carga de si no estar pagando es muy difícil uno estar rentando porque a veces si no llega a tener el dinero para pagar el mes lo que dicen las personas fuera de aquí y a donde va a ir que va a ser uno con sus hijos y no por eso le digo si gracias su casita ya va a estar primeramente Dios si gracias a las personas lo más lindo que ya el techo ya son hechos y eso ya va a estar tío ya ya va a estar ya va a estar de aquí a sábado a mediodía primeramente Dios el techo ya está ya está terminado ya como dice doña Madeline no importa que ya tenga lo que es el techo ya hay muy pronto que esté así me paso adentro dice ella ay si con techo el techo es una gran bendición es una gran bendición porque ya no le cae agua encima ya no pues ya aunque sea una lámina le clava ahí ya se las atranca ahí ya puede dormir bien si ya no llega al mes y dice ay no voy a pagar ya estoy en lo propio dice si claro si es una bendición como les cuento yo que yo pasé unos meses así también sin puertas sin ventanas sin luz y feliz uno estando en lo propio aunque sea sin puertos uno es feliz si uno es feliz poco a poco ya estando uno en su casita poco a poco uno va haciendo va haciéndole los detalles que faltan ah si ya es poco a poco como decimos a doña doña Madeline ánimo doña Madeline todo lo hicimos nosotros así y muy pronto va a estar su casa y mire ah si llegó ya llegó ya ya se me ha hecho esto y yo quiero enfocar al tío porque el tío es un poco huevón ahí está el tío bien cambiadito él no le gusta trabajar dice enfocame Víctor porque estoy trabajando y a mí no me gusta que trabaje y no me enfoque ese que más no le gusta a usted dice entonces por esa razón no me gusta enfocarle porque ya ya me cansé dice usted porque si no va a terminar a grabar y no me va a grabar nada y no me van a ver trabajar la gente ya cuando dejen grabar entonces trabajan ustedes yo solamente cuando graba me gusta trabajar entonces solo cuando estemos grabando si le gusta trabajar a usted entonces si no se vale tío se vale después va que se enseñe mal o qué o qué dice usted doña Madely qué dice usted sobre eso qué dice usted ah no hay que trabajar tío hay que trabajar todo el tiempo a mí no me gusta mire pues que uno dice tiene que si no trabaja uno dice que el que no trabaja que no coma tío el que no trabaja tampoco coma exacto así así he oído decir que dicen va porque el tío dice es que a mí no me gusta trabajar solo comer dice doña Madely anda muy contento porque está rellenando adentro de su casa yo creo que va a estar viniendo más seguido porque ya me está gustando este trabajo si me está gustando espero que no se vaya a quemar otra vez tío usted ahí ahorita haciéndose el fuerte está ya después al rato ahí durmiendo dentro del camión pasen pasen en una sábana van a decir que con este gran calor y como el frío va a sentir como se la quemasó no cree que doña Madely no se quema no se quema no se quema yo estoy acostumbrada ya que bueno ya fui a trabajar a los cafetales a las a las cañeras yo trabajé cortando caña también eso sí es duro mira andar bajo el sol todo el día te acostumbra uno yo no me quiero acostumbrar yo me guardo ahí está bueno pues está bien gracias